¡Vuelve allá! Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebra Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebra Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche, pero yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebra Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebra Ay, pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebra Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebra Ay, camina, nena, camina, mermita, camina, mi nena, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebra Pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebra Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebra Ay, camina, nena, camina, mermita, camina, mi nena, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebra